El presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal del presente año 2020 ya fue publicado en el diario oficial Agaceta. El presupuesto para este año es de 282.335 millones de lempiras. El presupuesto de la Administración Central es de 155.483 millones de lempiras. La Administración Descentralizada, un presupuesto de 126.852 millones de lempiras. A continuación, le detallamos la asignación presupuestaria de las instituciones más representativas de la Administración Central. El Poder Judicial, su presupuesto para el 2020 de 2.601 millones de lempiras, lo cual representa un incremento de un 1.7%. INSEP, su presupuesto es de 2.684.3 millones de lempiras, lo cual representa un incremento de un 12,0%. La Secretaría en los despachos de finanzas su presupuesto para el presente año es de 3.176.9 millones de lempiras, lo cual representa un crecimiento de 13.5%. El presupuesto asignado a INVES para el presente año es de 5.490.7 millones de lempiras, lo cual representa un 4.0%. Mientras que a la Secretaría en los despachos de gobernación, justicia y descentralización, el presupuesto asignado es de 6.235.3 millones de lempiras, lo cual representa un incremento de un 4.4%. A la Secretaría en los despachos de seguridad, el presupuesto asignado es de 6.808.3 millones de lempiras, lo cual representa un incremento de un 5.4%. A la Secretaría de Defensa se le ha asignado un presupuesto de 8.477.3 millones de lempiras, lo cual representa un incremento de un 7.8%. Para la Secretaría en los despachos de salud, el presupuesto asignado para este año 2020 es de 15.765.2 millones de lempiras, lo cual representa un 10.1% de incremento más. A la Secretaría de Educación se le asignó para el presente año 29.820.6 millones de lempiras, recibiendo un incremento de 19.1%. Mientras que las instituciones más representativas de la administración descentralizada, sus presupuestos quedan de la siguiente manera. Banprovi, con un presupuesto de 4.288.4 millones de lempiras, lo cual representa un 13.4%. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, su presupuesto para el 2020 es de 4.941.5 millones de lempiras, lo cual representa un incremento de un 13.9%. Impreuna, su presupuesto es de 1.687.8 millones de lempiras, recibiendo un incremento de un 1.33%. Para el IPM, se asignó un presupuesto de 8.380.1 millones de lempiras, lo cual representa un 6.6%. El presupuesto, asignado al Banco Central de Honduras para este año 2020 es de 9.752.5 millones de lempiras, recibiendo un incremento al presupuesto de un 7.69%. Al INCUPEN, se le asignó un presupuesto de 10.410.9 millones de lempiras, recibiendo un incremento de un 8.2%. El presupuesto para el Instituto Hondureño de Seguridad Social es de 13.358.5 millones de lempiras, lo cual representa un 10.5%. El IMPREMA, el presupuesto para administrar en este 2020 es de 24.456.1 millones de lempiras, lo cual representa un 19.3%. Para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, se aprobó un presupuesto de 37.006 millones de lempiras. A la Presidencia de la República se le asignaron 973 millones de lempiras. Al Congreso Nacional, para el presente año, se le asignaron 1.168 millones de lempiras. Para la deuda pública, este año se han designado 39.525 millones de lempiras. Con las imágenes de Luis Zelaya, Alex Cáceres, Hable Como Habla Televisión Digital.